El fin de semana los Pumas obtienen un triunfo que les permite a Christopher terminar en cuarto lugar. Ganan a Chivas, Julito González ataja un penal. Insisto que me parece increíble que a quien pasa por mejor momento, ya lo convocaron la vez pasada y ahora no le hicieron caso. Pero bueno, de estas cosas que tiene el fútbol mexicano, ¿ya le crees a Pumas o todavía te parece un espejismo ese cuarto lugar, Christopher? Pues mira, Pablo, yo sigo pensando que Pumas no ha sido un equipo por números constante, por rendimiento no. De hecho, el sábado pasado, el sábado por la noche, creo que son los mejores 30 minutos que le di a Pumas. Más allá del rival, los mejores 30 minutos que le he visto a Pumas en este torneo, temporada regular. O sea, el Tony sí está sirviendo. Pues sí, en la parte numérica muy bien, Pablo. Pero ¿sabes qué? ¿Te diste cuenta en la parte complementaria cómo echó el camión atrás Mohamed con algunos cambios que sinceramente no agradaron? Oye, si vas a matar al rival, mátalo. Ya demostraste que eres superior, que tienes mejor plantel. El resultado le asistió en la razón al turco. ¿Ganó? Sí, pero... Ganó 3 puntos. Quedó en cuarto lugar. Por un penal que... No sé qué tanto mérito sea de Julio y qué tanto error de Alexis Vega. No, es mérito de Julio. No, me parece que es una gran atajada de... Muy buena atajada. A ver, dicen que error penal mal ejecutado. Entonces, a ver, el tema es liguilla también. Porque si nos vamos así, le ha alcanzado, tiene su mérito, 28 puntos por debajo de los regios de América. Si yo te pregunto al principio de este torneo, Pumas va a quedar en cuarto lugar, me dirías, ¿estás loco, cuate? A lo mejor al principio sí, porque sí que eran las expectativas. Híjole, Pablo. Yo creo que entre la jornada 1 y la 8, ahí sí hubiera dicho que... Yo creo, a ver, pregunta concreta. ¿Hay alguien más en esta liguilla, más allá de América, Monterrey y Tigres, que pueda ser campeón del fútbol mexicano? ¿Por rendimiento? ¿O por número menos? No, 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 no. Porque históricamente estos tres últimos han sido los tres equipos que más dinero gastan, junto con Chivas. Son los cuatro equipos que tienen plantillas más caras, más profundas. Entonces, todo pareciera indicar que son los abocados para ser campeones. Sí, pero en los últimos años se metió Pachuca, se metió Alas. Santos. Entonces, ¿tú crees que por esa razón descartarías que solo ellos pueden ser campeones? Sí. ¿Tú crees en la sorpresa? Son los más probables. O sea, es lo más probable que sea uno de los... Sí, la etiqueta de favorito incluso tienes razón, Emanuel. La etiqueta de favorito, por ejemplo, hace tres temporadas atrás que la tenía América, como hoy. Y América, a la hora buena, no ofrece en el terreno de juego la experiencia, contundencia, funcionamiento. Están jugando con dos, entonces eso siempre les ayuda, que siempre les ayudan. No lo sé, Pablo, pero la etiqueta de favorito también lo mismo Monterrey, pero bien lo apunta también Emanuel. Ahí está el bicampeonato de Atlas. Ahí está Santos llegando a una final. Ahí está Cotras Azul. Chivas llegando el año pasado. Chivas llegando el año pasado con un plantel modesto que engañó absolutamente todos. Es el mismo Chivas que hoy vemos jugar, pero llegó a una final. O sea, ese es el fútbol mexicano. Entonces, yo espero que a Pumas le alcance, Pablo, nada más. Eso es todo. Meritorio los 28 puntos. Estar por debajo de los regios y el equipo de las Islas de la América. Entonces tenemos que disculpar con el ingeniero... Ay, Dios mío. El expresidente de Pumas. Ay. No, no. No, es el rector. Ay, Dios santo. Bueno, ahorita después de la pausa te digo cómo se llama este señor.